Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hemos llegado a hacer unas últimas tomas del coche que tenemos esta semana, que es el Audi Q3 Y bueno, hoy toca grabar también con Alejandro las motos Haremos limpieza del Audi Q3 para entregarle y recoger el nuevo coche Aquí ya tenemos nuestra maleta con todos los equipos Y nada, vamos al lío y bienvenidos al vídeo de cómo es nuestro día de grabaciones y de logística de coches ¡Bienvenidos! 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 Bueno, ya hemos hecho la limpieza general del coche Y nada, nos dirigimos en este caso a Audi para entregar el coche y recoger otro A ver, nuestra logística es bastante variada dependiendo del día, dependiendo de toda la producción que tengamos pendiente Pero hoy decidí hacer este vídeo porque tenemos ese típico día donde varias acciones nos viene bien hacer, ¿no? Entre en este caso, bueno, entregar un coche, recoger y además grabar en esta oportunidad una moto para la sección Rodando Con Así que nada, volver a mi casa en este caso y preparar ya todo el material que llevamos de los coches que hemos probado Como en este caso el audio y ir preparando la producción de lo que tenemos esta semana Realmente nuestra producción de vídeos va enfocada un poco a cómo está el tiempo, por supuesto Ahora mismo está una borrasca entrando a España y bueno, tanto el viento, frío, es impresionante Sobre todo el tema de... bueno, la lluvia compromete mucho porque cuando hay lluvia nos limita demasiado Tanto a nivel estético, el coche, que hay que limpiarlo más veces, bueno, en fin Y luego pues las tomas se nos reducen muchísimo porque hay que estar muy al pendiente de cuando deja de llover y poder grabar O buscar lugares un poco más resguardados, pero son, vamos, un poco escasos, ¿no? Y en el caso del viento es lo que más nos complica, sobre todo para las tomas exteriores Porque el audio queda, vamos, fatal Incluso cuando creemos que mejor está quedando el audio Pues nuestra sorpresa cuando revisamos es que ha fallado algo en el micro Pero, vamos, ha cogido más ruido de lo que queríamos Y bueno, nos quedan a veces los vídeos como no realmente queremos entregarles a vosotros Así que, bueno, es parte de la logística, parte del día a día de nuestras pruebas Que intentamos acercarles la mejor información y con la mejor calidad posible Pero a veces se nos escapa de las manos Y sobre todo en este tiempo, en este tiempo de invierno Tiene sus cosas buenas Porque, bueno, nos permite, apartando estos detalles que os he dicho Nos permite hacer unas grabaciones bastante acordes, ¿no? Porque luego en verano estamos muy complicados Porque el calor es tan, pero tan, pero tan fuerte Que muchas veces tenemos que hacer pausas, vamos, obligatorias Pero largas Porque, vamos, nos cansa mucho más Estamos ya sudando Sobre todo si ya llevamos nuestras chaquetas o chalecos con los logos En fin Todo tiene su pro y su contra Luego también hay mucho más insectos volando En fin Cualquier cosilla nos limita un poco también la grabación en verano Primavera y otoño Realmente yo lo estimo como que son los tiempos más ideales para estas grabaciones A mí es cuando más me gusta También es verdad que como son tiempos un poco variantes Porque son unas transiciones entre el invierno y el verano, por supuesto Pues esas transiciones hay días que lamentablemente nos cae una borrasca Una lluvia Un día de mucho viento Nublado O demasiado sol En fin También nos limita en ciertos días Pero se reduce muchísimo más Y bueno, a mí particularmente Tanto en primavera como en otoño Es cuando más me gusta realizar todo este trabajo Porque a nivel logístico se nos hace más fácil Luego, por supuesto, está la parte Que quizás ni os imagináis De toda la logística de recoger coches Recoger las motos Estar detrás de las marcas Planificando agenda Tanto por ellos Tienen muchos otros medios A cuales Tener que dejar coches Y bueno, hay que limitarnos un poco En cuanto al stock que ellos tengan disponible Y además Tenemos un listado Donde vamos recogiendo Todas vuestras inquietudes De los coches que nos pedís Y intentamos traerlos lo más pronto posible al canal Pero lamentablemente No es posible al 100% Porque dependemos de la disponibilidad de la marca Y luego también tenemos nuestra disponibilidad Que ojalá pudiésemos traer muchos más coches Y así traerles mucho más contenido Pero para tener una prueba más real Durante más kilómetros Más días Para recoger más sensaciones de los coches Pues tenemos que tener varios días El coche O en este caso también las motos Y tener un poco más de sensaciones A fondo Sobre los coches Realmente Cuando hacemos tomas de contacto De unas horas o un día En una presentación o algo Nos queda Una pequeña toma de contacto Por supuesto Y esas sensaciones principales De como Cuando vosotros Podréis ir a un concesionario Y pedir una prueba del vehículo Os quedáis con esa sensación De esos pequeños kilómetros O esa pequeña vuelta Que habéis hecho con el coche Y bueno Pero realmente Donde te quedan las sensaciones Más Más a fondo Y que te das cuenta de detalles Es pasado Unos días Por supuesto Y varios kilómetros Y sobre todo En mi caso Lo uso totalmente Como coche de diario Con la familia Hacer mis otras actividades De trabajo Vamos El día a día Viajes Ir con la familia Para realmente detectar Si el coche Tiene Lo que debe tener un coche Para un uso Familiar Un uso personal Todos esos detalles Yo pienso que Hay que tener muchos días Bueno Muchos días En este caso La norma O lo general Siempre es una semana Aproximadamente Pero ya es Un rango ideal Para poder captar Todas estas sensaciones De un coche Cuando son esas tomas De contacto De horas O de un día Como mucho Nos acercamos Pero yo considero Que no es del todo fiable Porque luego Por mucha experiencia Que podamos tener Porque probamos Muchos coches Durante el año Si es verdad Que tenemos ya un poco El feeling De lo que es bueno Lo que es malo De los detalles Críticos De los modelos De las producciones Pero sinceramente Sinceramente Yo soy partidario De que los coches Hay que probarlos Durante varios días Kilómetros No solo al uso Del momento De la rodadura Sino también Al uso De como Usar el maletero De De las personas Que están contigo Si pueden usar El maletero O abrir una puerta Detalles Que no lo tienes En cuenta Pero detalles Que te pasan Porque me pasa muchísimo Y dice Hombre Una persona Que en este caso De la familia O algún amigo O algo Ha detectado algo Porque no está Acostumbrado A estar con Otro coche Porque tiene su propio coche Y simplemente Pues nada Está acostumbrado A lo que tiene Y cuando ya Se enfrenta A otro coche Que es nuevo Porque tiene Otras cosas Diferentes Pues hombre Y por qué Esta maneta Está así O por qué La luz interior No me alumbra Lo suficiente O qué guay Que el equipo De audio Va tan bien En fin Detalles Que yo también Voy captando Y voy recogiendo En cuanto a A ese tipo De información De personas Que realmente Me aportan Esas sensaciones Ideales Y que yo Por más que sea No quiero Contaminar En cuanto a Mi opinión Entonces yo recojo Todo eso Y realmente Luego hago Un resumen Y os explico Cómo han sido Todas esas sensaciones En la prueba A nivel general Interior Exterior En fin Todos esos detalles Y obviamente Cuando pasa algo Que nos impacte Realmente Porque hay detalles En todos los coches Como siempre os digo Que a lo mejor Digamos Hombre Esto es un defecto O un fallo Considerable Pues lo Lo hacemos Llegar a vosotros Para que tengáis en cuenta Llegar a vosotros Bueno ya hemos entregado El coche Ahora hemos recogido Otro Por Cuestiones de logística Hemos pillado Uno del mismo grupo Y esto nos facilita Un poco La recogida Y la entrega De los coches Vale Así que nada Ahora os enseño Que coche hemos recogido Bueno ya estamos Con el nuevo coche De esta semana Es un Volkswagen Passat La nueva Generación El nuevo restyling De este Volkswagen Y con una versión Muy especial La Performance Y vamos a ver Que tal Ajustamos Espejos Espejos Retrovisores Puesto Conducción Vale Pues muy bien Vamos A encontrarnos Con Alejandro Para la grabación Para la grabación Para la grabación Iniciales De este Passat Es increíble Un motor 2.0 TCI Y con caja Doble embrague DSG De 7 marchas La verdad es que La primera reacción Con el coche Me ha parecido fantástica Y bueno A nivel De logística Que es la que Estamos comentando En este vídeo Muchas veces Nos preguntáis ¿Por qué Probáis A lo mejor El mismo grupo Tan continuo A ver Por temas logísticos Nos gusta Para optimizar tiempos Recoger los coches En relativa Cercanía Y en este caso El grupo Volkswagen Tiene una amplia Gama de marcas Y al venir A devolver un coche De una marca Podemos recoger otro Y así Enlazamos Varias Varias pruebas Y se nos hace Un poco más ligera La producción Y la logística No es la única marca Hay grupos De otras marcas Que también Se nos facilita Pero lamentablemente Hay momentos Que ya Se nos copa Un poco La agenda Y nos tendremos Que Cambiar Para otras marcas Que están un poco Más distantes Unas de otras Y bueno Recurrimos O bien A car shading Nosotros mismos Llevándonos Uno a otro Del equipo Para acercarnos A otra locación A buscar Otro coche Taxi Incluso Transporte público Autobús Metro En fin Dependiendo del día Pues nos vamos apañando Con este tipo De sistemas De movilidad Tanto público Como privado Y llegamos Al sitio A recoger el coche Así que nada Vamos ahora mismo A encontrarnos Con Alejandro Para realizar La prueba De la moto ¿Qué pasa? ¿Qué frío? Congelado Pues nada amigos Aquí ya estamos Con Alejandro ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y nada Vamos a hacer La prueba De esta moto Y presentar Un poco El Passat Así que nada Seguimos Al lío Hasta ahora Hemos terminado ya Esta grabación Estamos aquí Retirando Ya la cámara De la moto Y hemos realizado La grabación De la moto Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Donde expliqué Un poco Cómo es nuestra logística Y parte de nuestro día a día Y nada Suscribiros Si aún no lo has hecho Darnos un like Si te ha gustado el vídeo Y por supuesto Vuestros comentarios Aquí debajo Seguidnos en nuestras redes sociales Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Hasta pronto